En España, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, se presta para todo tipo de bromas. Incluso una que saca de una entrevista a Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, para informarle que quieren meter a un rebaño de mil ovejas en el césped del estadio. Un segundito, pues, salí un segundito, Enrique. No, no, perdón un momentito, no, yo no, vamos a ver. Que según el papel del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, tienen derecho a pasar por aquí, porque esto está construido sobre la cañada real. ¿Pero por dónde? Pues, según el... Señorita, por favor, vamos, cierra las puertas y que hagan lo que quieran, cierra las puertas. Disculpe, es que, de verdad, tengo aquí la documentación, se la quiero... Que me da lo mismo, pues vaya usted al ayuntamiento y dígale que... Me necesito que me ayude, por favor, señor. Cierra los permisos. Cierra usted las puertas. Pero, ¿cómo le voy a dejar yo pasar aquí? ¿Pero cómo yo le voy a dejar pasar aquí como un rebaño? Porque es lo que pone aquí, la ley es la ley. Y yo no quiero casi nada de ningún... La ley es la ley. Tenemos todos los permisos, que hemos construido esto aquí, pero yo no tengo por qué dejar pasar por aquí. Sí, yo lo comprendo. Ayuda, yo no sé ya cómo lo voy a hacer. Le puedo presentar un momentito al cliente, aunque sea, porque aquí si no lo van a hacer de mal. Bartolomé Meréndez, el señor Cerezo. El señor Cerezo, ¿cómo está? Encantado. Tenemos 10.000 ovejas. En un principio iban a traer las 10.000. Yo dije que era una locura. O sea, yo lo siento mucho porque esto está ya cerrado. Si esto ya no es... Lo que pasa es que, en teoría, sí que puede. Son ovejas chuminas, es un cruce entre churras y merinas. Es una raza autóctona. Es que son muy delicados, de verdad, tendrían que pasar ya. Esto es para usted. Son unos quesos. Son quesos en mi casa, los he hecho yo, un regalo para usted. Pues muchísimas gracias. Tres. Pero que le digo que por aquí no puede entrar. Bajo usted por la carretera, ahí tiene usted una carretera que va justo abajo y ya está. Mira, aquí viene... Ahí viene, a ver qué dice la policía. Estas son las que están aquí. Esas son las que están aquí. Bueno, yo ya les dejo, se las dejo muchísimo. Disculpe un momentito. Yo no tengo que aclarar esto. Pero que yo no tengo que aclarar nada. Bartolomé, yo se le agradezco esta, pero es que ya no podemos estar aquí más tiempo discutiendo una... Señor Cerezo, de verdad, aunque son blancas, pero son del atleti, muchas de ellas, de verdad, se lo puedo asegurar. Venga, chicas. Bueno, grabes. No lo sé. A ver. Eh... Es que tenemos buenas cámaras de trinche. Claro, no eres buen pastor. Ya estamos cerquita de que venga Santa Claus, brother. Y adivina qué. Hasta tenemos arbolitos de Navidad. En el estudio es traído directamente del Polo Norte. Está muy bonito. Tiene unas esferas bien grandotas para que todo el mundo las ve en casa. Ana Yurka está incluida en el arbolito.